En las últimas 24 horas, la Policía Nacional sacó de circulación 19 armas de fuego y lograron la aprehensión de 103 personas por diferentes delitos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí. Mediante el operativo Termita 1 y Caribe, se realizaron 30 llenamientos, lográndose recuperar dos vehículos y 4.146 balboas en efectivo. Sí, las armas fueron recuperadas en San Miguelito, Colón, Chame, Cocle, Arraiján, Chiriquí y Alcalde Díaz. Igualmente podemos mencionar también el decomiso de 19 kilos de marihuana en un vehículo taxi. Pese a la advertencia de las autoridades policiales y del Ministerio de Salud para que las personas se queden en casa durante horas de la noche y evitar la propagación de la COVID-19, en las primeras horas del toque de queda de este fin de semana, se retuvo en todo el país a 471 personas, 353 hombres, 72 mujeres y 46 menores de edad. Muchas de estas personas que definitivamente caminan por la calle o están en vehículos, hemos visto que uno va a comprar licor, otro sí, hemos visto que tienen algún tipo de salvoconducto, pero son llevadas a las estaciones policiales para verificar estos dos sistemas de verificación, que es el PACO y el sistema del Ministerio de Comercio e Industrias, en muchos de los casos, y otros en la noche pues que transita mucho el personal que va hacia sus labores. Según el comisionado Raimundo Barroso, las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón reportan el mayor índice de personas retenidas, asimismo se devolvieron varios vehículos en los cercos sanitarios. En los cercos sanitarios se mantienen en diversos puntos del país, fueron removidos con grúa, 41 vehículos, de ellos 33 particulares y 8 vehículos taxi. Poden cumplir con el decreto ejecutivo 266 y 187 vehículos fueron retornados. Desde el 24 de julio, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro y Chiriquí mantienen toque de queda desde las 7 de la noche del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes, ante los altos índices de contagio del nuevo coronavirus. Manuel Batista, Telemetro reporta.